Pero, comparito, es la explosiva, ahí le va de los corridos. Aquí andamos en el clásico en Phoenix, Arizona. Salud pa' mi compa Rigo y a toda la raza, compadre, pura finiquera. Así suena la explosiva. Aerolíneas Carrillo, viejo. ¡Vámonos! Saludcita, saludcita de la buena, viejo. ¡Airo! Como una parmada los aviones se miraban, y entre puse la que viajaba a la colombiana. Ellos así la transportaban, en la barra no lo intentaban. La colocaban con los vuelos de los verdes lejaban. Muy inteligente, bueno, pa' hacer a los trato. Rusos, orientales, colombianos, italianos. Fuertes, monete en el mercado. Por eso terminó el tomando. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda del contrabando. En su mente me acabó una idea muy brillante. Me entrena coca en aviones comerciales. Y su marina se estrenaba. Resultado ya se miraba. Y los kilitos fue metiendo, pero muchas soñadas. Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto. Lo que producía lo movía con el viento. Era directo y sin escalar. En cinco días la mercantilaba. Con eso construyó un imperio, su fortuna millonaria. El rey de los blancos, lo dejan todos los zapatos. Contra el mercado, él lo hizo a su modo. La discreción lo hizo grande. El rey de los colores generales. A cientos millones de verdes. Y se aceran semanales. Surgen las preguntas con relación a su mérito. Que si falleció, que si es leyenda viviente. La nave 727. Que recorrió los continentes. La nave sin seguir por los celos. La duda que era por ustedes. Ahí quedó. Y puro clásico. Fierro viejo. Ándale compadrita y que vamos los corridos. La explosiva. Fierro. Sincronización. Fierro. Sincronización. Fierro. Gracias.